Toda la gente de Perú. Escúchame, Vicuña. Besa bien. Era eso lo del beso que voy a decir. No, si estuviste... ¿Querés profundizar? ¡Ay, me fui al barrozona por esta guacha que venís! Pará, comiste palta con él. Pero pará, por favor. No, palta con él. No, si siempre dicen que es todo profesional. ¿En serio? Siempre dicen que es todo profesional, que no sentimos nada. Pero por favor. Pero es verdad esa anécdota que salió. Creo que no habíamos tenido ningún beso en toda la novela. Hacíamos de marido y mujer. Pero yo en esa época estaba... Hacía pareja con Luciano Castro. Y claro, este era el marido malo. Nunca lo besaba. Y hubo un momento donde estábamos bien. Y allá, plano, lejos, abierto. Como ahí bien se está mostrando. Entonces, ¡acción! Y era un beso, un beso, un beso. Y nunca, de verdad que nunca... ¿Con lengua? ¿Con lengua? No, lengua no pasó, chicas. ¿Tienes cuenta? No, no. Muchos dicen, Romina, pasale... No, no. ¿Con nadie te pasó una lengüita ahí? No, no. A veces si venís... ¡Eh! Pero entonces no es un buen beso si no es con lengua. ¿Qué beso es eso? No, es mucho. Claro. Pero quedó ahí en el beso, ¿no? No pasó a mayores. No, no. Porque siempre decían, Gaitani se morfó a Vicuña. Yo lo dije también cuando te vieron a una fiesta que estaban como muy... Ah, en una fiesta. ¿Te acordás que salió en la fiesta? No era yo. No, pues salieron unas fotos, pero eran fotos hablando en una fiesta. No, no, no. Hace 200 años. No, no, no. Hablé con Caro todo. ¿Y qué te dijo? Había que me... Te había cagado trompada. La agarraba trompada. No, hablamos con Caro, no, porque estaba preocupada a Caro. No, no quería que se preocupe. Pero vos la llamaste a Caro. La llamé. ¿Vos la llamaste de la novela? Por eso. Pero él te pidió que la llames a Caro para explicarle la situación del rumor. Producción. 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 O sea, traduzco. Pampita había llamado, Vicuña dijo, me está quemando la cabeza. Y aparte yo buena onda con Papita porque tenemos amigas en común. Sí, no, pero además Pampita con conocimiento de causa llamaba para pedir porque ya la había pasado con otra gente. No, no, pero independientemente que le haya pasado, la conocía, teníamos, habíamos compartido. O sea, hay buena onda. ¿Te invitó a Pampita Online? No, pero hice nota, iría. Sí, nota de lejos. No, no está el programa igual. Hicimos en pandemia. Igual que difícil encarar esa conversación, ¿no? Ay, sí. Cero. Porque llamar a alguien, cero, cero. ¿Cómo ni una mujer que me dice, quiero hablar con vos porque tengo que... Sí, mi amor, te lo leo. Yo no tengo ningún problema. Claro. Ningún problema. ¿Y ella qué te dijo? Gracias por llamarme. Obvio, sí, sí. Estuvimos como media hora larga hablando, ¿eh? ¿Qué hablaban tanto de la escena? Hablaban conversaciones de dos mujeres hablando de hombres y cómo estás vos y cómo estoy yo. No, es que Pampita así como la ven es súper relajada en la intimidad y te habla directo. No, 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 bien. El otro puede omitir también la respuesta. No, por ahí lo pidió, y cuña pidió. ¿Sabes qué sé yo? Y después le contaste vos a Benjamín. Y aparte, porque esta cosa que siempre nos ponen a nosotras, o voy a hablar por mí, pero siempre me pusieron muchas veces en un lugar de esa cosa, roba maridos, roba cosas. En Matajari, claro. Y me he ligado cada nueve horas. ¿Te comiste muchos garrones por eso? Sí, me comí varios. Pero así que te encare alguien. Yo no soy mucho de salir a decir no, porque no, no, no. También dijo que como que las cosas caigan por su propio peso y que cada uno se haga cargo también del marido que elige o que la mujer que elige. Y a quien. Y a quien. Y a quien. Y a quien.